Hace 50 años que yo venía aquí al Estadio cuando estaba el otro y siempre, cada 15 días estaba yo aquí. Para mí es totalmente una identidad, es un orgullo, es lo más maravilloso que puede ser. Nacer en Toluca es lo más maravilloso. Para mí Toluca es amor, es cariño, es identidad totalmente. Si subió a la primera división, yo estoy con los Tolucas, en las buenas y en las malas. Lleva o frene, yo estoy aquí. Mal tiempo, yo estoy aquí con ellos. Toluca para mí significa como si fuera mi primer matrimonio. Es lo máximo, es un amor que no lo cambiaría por otro escudo. Yo siempre lo he querido y lo he amado contra mis puestas en mi corazón. Si yo ahora sé que pudiera todavía bien, bien, pues carajo, aquí estoy para apoyarlo. 100% Toluca es lo mejor y pues vamos Toluca, vamos diablos, 100% Toluca. Toluca estás en mi corazón. Desde niño vengo a verte y lo único que quiero es verte salir campeón. Yo pienso que es un equipo grande, no como los que dicen que son grandes. Este lo ha demostrado con los trofeos que tenemos, llevamos 10 de liga. Entonces para mí a nivel nacional es el tercer equipo nacional. Después América y Guadalajara. Luego sigue el Toluca. Son tres equipos de primera división y grandes, como es el Toluca, la América y Guadalajara. Para mí esos son los buenos, los demás no. Esos nomás los inflan, nada más. Estamos estos colores y me moriré de rojo siempre. Porque ya es tradición de mi familia, toda mi familia le va a Toluca, desde mis abuelos. Son de aquí, de Toluca. Por eso ya me inculcaron esto. Soy Diablo de corazón hasta la tumba. Toluca es una forma de vida, la verdad que irle a un equipo tan grande, uno de los cuatro grandes de México, significa, es un estilo de vida, muy padre. ¡Ale, dale, dale, rojo, vamos a ganar! ¡Esta banda no te deja de agarritar! ¡Yo te sigo a todas, pacientes, a dónde vas! ¡Cada día te quiero más! ¡Sí, más, sí, más! Claro, gracias a Don Valentín, a la Perra Brava, al equipo Toluca, y que el balón ruede en su favor. ¡Ale, dale, dale, rojo, vamos a ganar! ¡Ale, dale, rojo, vamos a ganar!